En el marco de nuevo modelo de seguridad y ciudadana, en la semana comprendida entre el 20 de mayo y el 26 de mayo del presente año, tenemos los siguientes resultados. Se lograron la captura de 24 personas por diferentes delitos en cada uno de nuestros municipios. Seis de estas capturas se logran mediante diligencia de allanamiento en diferentes municipios por el tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Los cuadrantes logran reducir o mejor, dar los resultados por seis capturas por los delitos de recertación, en las cuales logramos la recuperación de dos motocicletas, un vehículo y tres celulares, los cuales serán devueltos a sus propietarios legales. Adicional a eso, se logró la incautación de divisas por un valor de 51.940 dólares, los cuales obviamente serán puestos a recaudo de autoridad competente. En diferentes procedimientos también se logró la incautación de mercancía evaluada por un valor de 20 millones 600 mil pesos por diferentes delitos. Esto se hace en el marco del nuevo modelo de vigilancia comunitaria más enfocado a territorios y a los ciudadanos, con la participación plena de todas nuestras autoridades, tanto departamentales como municipales, así como su Policía Nacional y un trabajo interinstitucional con Ejército, Armada y Fiscalía General. ¿Cuál es la prioridad, coronel, en que su administración llega a esta parte del oriente colombiano, a estar al frente de esta institución? Bien, la prioridad es buscar o mostrar un policía más cercano al ciudadano. Como le dije anteriormente, en el nuevo modelo de vigilancia se enfoca en territorios y se enfoca en ciudadanos. Lo que es que busca es buscar un policía más participativo, más unido a la comunidad. Coronel, ¿cómo se va a manejar el tema del ingreso a Arauca, a la orilla del río, todas estas zonas que son vulnerables? Importante el trabajo que vamos a hacer con Ejército Nacional, con la Policía de Tránsito para realizar los respectivos controles de ingreso e individualización de personas en cada uno de estos puntos estratégicos que son importantes para el control de la seguridad ciudadana en el departamento de Arauca. Coronel, usted ha dicho trabajar la predicción de la mano con la comunidad. ¿Cómo se va a hacer este trabajo? Es un trabajo importante e interesante y es un reto grande que tiene la institución. La idea es interactuar e integrarnos, o integrar mejor nuestras capacidades para el servicio de la comunidad. Obviamente siempre de la mano con ellos. Tenemos que ser más participativos, más educativos, más compenetrados con nuestra sociedad. Coronel, ¿el personal sí tiene suficiente personal para los pascualdades de Arauca capitales? El mando institucional, mi general William Reyes Alamanca, está comprometido con el incremento del pie de porciones del departamento de Arauca. La exigencia de la población araucana lo amerita y mi general es pleno o mejor, es consciente de la necesidad y nos está apoyando muy fuerte con este tema para el ingreso de nuevos policías al departamento. municipios como Saravena, Tami, Arauquita, que se va a implementar sobre el tema de seguridad coronel. Es importante lo que hemos venido a hacer y lo vamos a intensificar. Hace poco tuvimos una reunión con el africano de ejército, teniente coronel Polanco de la Infantería Marina, donde vamos a hacer trabajos institucionales en cada uno de los municipios. ¿Qué queremos? Que vean una fuerza pública, fortalecida, unida y compenetrada con la seguridad ciudadana en todos nuestros municipios.